Si vas a hacer un par de canciones Para que desde el cielo Nos llovieran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua del mar Si vas a hacer dos simples canciones Para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran los ojos Puede ocurrir Puede ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos Se pueden abrir Si vas a hacer dos buenas canciones Para echar una mano Se podrían hallar mil razones Para ser más humanos Pueden pasar Pueden pasar Pueden pasar Para dejar de acudir al remedio De la caridad De la caridad Dedicados para la caridad ¡Pueden pasar! ¡Pueden pasar! Dedicados para los que están Abandonados Sabemos que están, sonidos en un sueño muy profundo Más fuera, que todo en este mundo Si bastas en tus grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones De tus sueños en los años De un corazón De un corazón Que en nuestra vida Natire el calor De la fuerza del sol En cada para los que están Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Sonidos en un sueño muy profundo Más fuera, que todo en este mundo Abandonados ¿Qué está pasando? Que un par de canciones Nos bastará ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que un par de canciones Nos bastará ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?